Se van ultimando detalles y también culminando obras importantes dentro del Hospital de General Roca. Como es el Francisco López Lima, nos informa desde el lugar David Fiat. Gracias Carla, gracias Sebastián, estamos con la directora del Hospital Francisco López Lima porque ha quedado inaugurada la unidad de terapia intensiva número 2 aquí en el Francisco López Lima. Buenos días, buenas tardes. Ana, ¿qué significa este momento para ustedes? Bueno, la verdad que es muy importante este momento. Primero, por la gran inversión que se hizo y segundo, para todo el Valle es importante porque se amplía casi al doble las camas de terapia intensiva con el reconocimiento de lo que es nuestros profesionales que son, la verdad, trabajan con una celeridad y son maravillosos. ¿Cómo se pensó esta nueva área de terapia intensiva, digamos, de cuidados intensivos y de alta complejidad? Bueno, ustedes saben que cuando fue la pandemia, nosotros tuvimos que acondicionar distintos lugares para generar estos espacios y se entendió que eran necesarios, que era necesario aumentar. En los últimos cuatro años recordábamos que esta es la séptima UTI que se organiza en el Hospital López Lima. Así que, bueno, destacar la capacidad de los trabajadores de este hospital porque esto fue hecho con nuestro equipo de mantenimiento, por supuesto, todo lo que es el material, los insumos del hospital, con una gran inversión desde el Ministerio, desde el Gobierno, porque se invirtieron casi 37 millones en lo que está en esta UTI. Y después el esfuerzo local. Así que agradecida, agradecida y destacar a nuestros profesionales, destacar el trabajo en conjunto, en equipo, destacar a la gente de mantenimiento, a todos, porque todos pasaron por acá y lo dejaron así como está maravilloso para nuestra gente. ¿Cuántas camas son? ¿Qué cantidad de personas va a trabajar? ¿Y qué características técnicas tienen alguno de los equipos? Bueno, las características, yo voy a dejar que eso lo diga la doctora Orlandi, que también queremos decir que hoy es un reconocimiento a su trayectoria, porque ustedes saben que ella fue mentora de lo que era la UTI, lo que fue el servicio de UTI en General Roca. Entonces, este servicio lleva su nombre. Fue una sorpresa para ella. Perfecto. ¿Cuántas camas? Cinco camas más, cinco camas más, todas equipadas. Así que, bueno. Felicidades, ¿eh? Muchísimas gracias.